...así es de que yo creo que lo conveniente es que el presidente de la república y el consejo de ministros como ya lo dijeron anoche, acaten la resolución, las medidas cautelares de la sala de lo constitucional nosotros vamos a tener que hablar con la fuerza armada y con la policía nacional ¿saben por qué? porque los 109 millones de dólares va para el equipamiento de ellos y nosotros en estas condiciones queremos estar seguros de ese equipamiento ¿hacia qué va? nosotros sinceramente no hemos provocado esto esto apenas es un proceso de una autorización que requería 43 votos ya dimos para la fase 1, ya dimos para la fase 2 la autorización de negociación ni siquiera nos han traído los préstamos para darles el dinero de la fase 1 y la fase 2 y han hecho esta cosa tan repugnante por la fase 3 a alguien le parece lógico que teniendo la autorización para que contrate préstamos de la fase 1 o fase 2 no los hayan concretizado aquí en la asamblea no los traen cuando ya dimos los votos para utilizar, utilizarlos, para negociarlos y militarizan el primer órgano de estado las consecuencias de esto son gravísimas ahora en la Comisión de Hacienda no creo que existan las condiciones sinceramente se los digo para que podamos analizar serenamente este préstamo ¿cuándo estarían mandando a llamar a los ministros a la Comisión de Hacienda para ver lo relativo a este préstamo? ¿cuándo estarían mandando a llamar a los ministros a la Comisión para ver lo relativo a este préstamo? mire, vamos a ver eso dentro de unos minutos en la Comisión de Hacienda nosotros hemos dicho que ARENA está y sigue deliberando sobre estos préstamos con miras a su aprobación, pero sin armas sin armas como diputados de la República no aceptamos que nos tengan con los fusiles puestos obligándonos a votar por nada aquí tenemos que ser firmes en que la democracia no permite que nos pongan cañones en la cabeza arrodillarnos y obligarnos a votar ¿por qué considera que no hay condiciones para que sea aprobado un dictamen favorable? por lo que estoy explicando no se ha desmontado todo el esquema tiene la gran oportunidad del gobierno de hacerlo y yo le doy la bienvenida al comunicado del gobierno de la República en el sentido que va a acatar las medidas cautelares de la sala así como montaron este proceso de autogolpe no consumado así tienen que desmontarlo en ese momento que lo desmonten completamente se quita el ultimátum que nos han dejado por ocho días se quitan las armas de nuestros pechos no vamos a permitir legislar con armas ¿merece una disculpa pública, Margarita? mire, merece más que una disculpa pública merece realmente un arrepentimiento por el daño internacional que le hizo al país de verdad se los digo no es casualidad el pronunciamiento del Congreso de los Estados Unidos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del relator especial no es casualidad el pronunciamiento de la Unión Europea no es casualidad el pronunciamiento de parlamentos del hemisferio entonces démonos cuenta nosotros vamos a ser sensatos nosotros no le vamos a fallar al país nosotros vamos a dar los recursos y los mecanismos para que implementen el plan ¿cuál plan es? no lo explican solo nos dicen cuánto cuesta entonces queremos saber cuál es ese plan y cuáles son los resultados pero sobre todo lo primero que hay que hacer es volver a la restablecimiento del orden constitucional cumplir y acatar las medidas cautelares y luego pues tratar de seguir avanzando normalmente en los debates sobre préstamos de 109 millones